Señor presidente, estamos en 2 de septiembre, arrancamos septiembre, el mes en donde habrá de rendir su primer informe, en donde se están, como el día de hoy, se están entregando obras y arrancando otras. ¿Cómo pinta el mes? Pues pinta con mucho trabajo, atareado, pero muy contentos. Les explicaba, sobre todo viendo la cara de tantos niños en este tipo de obras, muy emocionados en donde siempre el hecho de terminar algo que se ha empezado es muy satisfactorio, en donde también estamos al pendiente de lo que son el informe de nuestro señor presidente de la República, ahora los informes del señor gobernador y también el informe que tenemos que hacer para la ciudadanía de Río Verde. Ya llevamos trabajando cerca de dos meses en reunir toda la información, en hacerla lo mejor posible y tuvimos la oportunidad de estar con el gobernador el día viernes y ya nos pusimos de acuerdo, lo más seguro es que sea en la tercera semana de septiembre el informe para los río verdenses. La visita precisamente del gobernador el viernes anterior a arrancar una feria del empleo, ¿qué más nos dejó a los río verdenses esta visita? Fíjate que cada vez que viene el señor gobernador nos da pauta para poder platicar y poder arreglar cositas pendientes. Tenemos muy buen acercamiento con él y bueno, a pesar de que es muy reducida su agenda, tuvimos la oportunidad de estar con él en la mañana antes del evento y platicábamos acerca de, por ejemplo, el programa de Tu Casa. Él nos está apoyando también, el gobierno del estado le entró con recursos para llevar a cabo el programa y que ya se está llevando a cabo. Ya tenemos las plataformas y ya después vamos a empezar a edificar todas las que son viviendas para las personas que carecen. Es un programa muy, muy bueno y mucho, muy grande, en donde se invierte mucho, sobre todo para tener calidad de vida, como es un patrimonio, lo que son Tu Casa. Y así como ese, pues platicamos de todos los pendientes. Cuando se atora algo en el gobierno municipal siempre es bien bueno tener a un gobernador a un lado que nos puede echar la mano, Ale. Señor presidente, el mes de la patria, ¿qué le dice esa palabra a Alejandro García? Híjole, pues imagínate, ser mexicano, ser orgullosamente mexicano, tener todo lo que nuestros héroes nos dieron dando su vida, tan sencillo como en esto, donde hubo personas, qué tan importante es que hubo personas que dieron su vida para que esto fuera, para que tuviéramos lo que ahora tenemos. Es realmente un símbolo muy importante. Y te voy a decir algo que siempre, bueno, ser presidente es algo muy especial. Ves que decía mi niña, qué tan especial que entré, en 100 años nada más 33 presidentes hay. Estar en estas fiestas de septiembre, siendo presidente, pues se vive de una manera mucho, muy importante. Es de las cosas que un presidente quiere hacer. Quiere estar, quiere participar y organizar. Es como la cereza del pastel. Sí, creo que sí, Ale. Además de que empezamos en octubre. Este es el final de este año y es la cereza del pastel. Pero además es bien importante poder hacer sentir a todos los rioberdenses ese orgullo de ser mexicanos. Reconocer a todas las personas que dieron su vida por estas, por tener lo que los mexicanos tenemos. Y creo que esa es una de las cosas que tenemos que hacer. Hacer sentir a todos los rioberdenses ese orgullo y ese cariño. Gracias. 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 Gracias.